Oye si, de nuevo aquí Rodríguez pa' ti Tu sabes que cosa es el tacatá Te gusta el tacatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacatá Tacatá club Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi tacatá Que empiecen la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbame el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Romano esa piensa, tacatá Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo, atacar bro Ataca yo, el mío también